El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la movida guerrillera Dala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría Macarena De Macarena Macarena sueña con el corte inglés Que se compra los modelos más modernos Que gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés Que se compra los modelos más modernos Que gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Dala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Dala tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría macarena, que Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, te Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, te Macarena Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que Macarena